Sobre dos hospitales de Quintana Roo, simplemente informar, la semana pasada tuvimos una reunión con la gobernadora Mara Lezama para hablar sobre este programa de Salud para el Bienestar. Vimos mucho de lo que ellos ya tienen contemplado y acordamos que el diagnóstico, el levantamiento diagnóstico de campo que ellos habían programado lo hiciéramos en conjunto, como lo hicimos en todos los otros estados, con las cédulas de IMSS-Bienestar y estuvieron de acuerdo, entonces estamos por arrancar. De estos dos hospitales nos comentan que el Hospital Integral José María Morelos efectivamente requiere de una sustitución, es un hospital de enero de 1991 de 20 camas y requiere una sustitución para una ampliación. Sin embargo, está todavía a nivel de anteproyecto, pero se tiene contemplado una inversión de 244 millones de pesos, toda vez que ya cuentan con un predio. Y en el caso de Tulum, efectivamente es un hospital que se construyó, se concluyó la construcción en 2016, sin embargo, nunca entrado en operación. El Insabi ha estado trabajando con el gobierno del estado, se tiene una inversión importante de 68 millones de pesos en equipamiento y también de 94 millones de pesos en obra, pero… y está ahorita un proceso de reclutamiento de personal, porque lo que requiere es sobre todo eso, es contar con personal para poder echar a andar el hospital. Hubo un proceso de transferencia, pero lo estamos platicando con Insabi y con el gobierno del estado para que fuera uno de los hospitales que pudieran pasar a este proceso de transferencia hacia el programa IMSS-Gienestar.